¡Qué caro! Muy caro. ¡Qué caro! ¡Uy, qué caro! Hace seis años el kilo de tortilla valía 12 pesos, hoy 30. El huevo 32, hoy hasta 50. Y la gasolina cada vez más cara. Hay que resolverlo ya. Vota este 2 de junio. Por un Sonora de Precios Justos, va que va. Vota por lo bueno, decide. Beltrón es senador, va que va. ¡Gracias!